Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Realmente estamos en los últimos tiempos, padre, y qué diferencia hay de los últimos tiempos con el fin del mundo. Bueno, lo que yo estoy convencido es de que cuando lo que antes era la cristiandad se aleja de Dios e incluso pierde la fe en Jesucristo, indudablemente Dios tiene que actuar y de acuerdo a las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, si a través del amor, de la predicación, no se logra la conversión, el alejamiento de la ley de Dios atrae la maldición. Eso sí que estoy convencido. Respecto al concepto de últimos tiempos, no es un concepto bíblico, no aparece en la Biblia, pero en los últimos años se haya establecido un poco esa terminología que vendría a decir que los últimos tiempos es el tiempo previo al Armagedón y al Milenio de Cristo. Para contraponerlo al fin de los tiempos, que sería el momento de Gojima Goj. Entonces, aunque es verdad que la expresión fin de los tiempos no es bíblica, sí que tal como se ha consolidado esa forma de hablar, respondería al tiempo anterior al Milenio de Cristo, a un tiempo de esplendor, de triunfo de Cristo. Y eso sí que aparece en la Biblia, aunque ha dado lugar a muchísimas interpretaciones. Padre, los últimos tiempos pueden ser los últimos tiempos para cada una de las generaciones. Quizás desde la misma encarnación del Hijo de Dios o de la efusión del Espíritu Santo, todas las generaciones han vivido su vida, sus últimos años, sus últimos tiempos, como quiera llamársele. Y de hecho, San Efren, quien usted muy bien conoce, doctor de la Iglesia, de motejado el arpa del Espíritu Santo, decía precisamente que Cristo no había querido revelar ni el día ni la hora para que no nos relajásemos, para que estuviésemos pendientes como si verdaderamente cada uno de nosotros viviese nuestros últimos tiempos. ¿Usted qué opina sobre esto? Ciertamente, las enseñanzas del Apocalipsis son beneficiosas para todas las generaciones, porque efectivamente la vida de un ser humano, en el fondo, tiene su propio Apocalipsis, y porque a lo largo de la historia hemos vivido el final de tiempos particulares. Pues hubo un final del tiempo del Imperio Romano, hubo un final del Imperio Español, hubo un final del Imperio Inglés, etc. Esos finales a veces son traumáticos, a veces son fruto de guerras, de descomposición, de decadencia. En ese sentido, ha habido finales de tiempos pasados que podemos ver en esos finales un trasunto, una sombra de ese final perfecto, consumado, que será el Armagedón. ¿Podemos decir, Padre, que estamos en el trecho final de los últimos tiempos? Es decir, ¿en los últimos tiempos de los últimos tiempos? Yo pienso, pero esto es una opinión muy personal y puedo estar equivocado, como es lógico, pienso que sí, que esta generación va a vivir aquello que estaba profetizado, acerca de las siete trompetas, de los siete sellos. Pienso que sí, pero si me equivoco no pasa en realidad nada, porque siempre he dicho que era una opinión personal. Desde luego, si ahora ya me preparo y vivo como si fuera a vivir ese momento, pues mucho mejor. Pero no es el fin del mundo. O sea, lo que estoy seguro que vendrá después de esta Europa agnóstica, de esta Europa que se ha alejado de Dios, en el que ya más de la mitad de los franceses son agnósticos o ateos, será un tiempo espiritual, un tiempo de, así lo creo yo, de triunfo del cristianismo, porque hay unos versículos en el Apocalipsis que hablan como después de la gran tribulación, pues viene un tiempo de reinado de Cristo, que no es la parusía, que no es la parusía. Ese reinado de Cristo yo lo interpreto como que antes del verdadero y último final del mundo habrá un tiempo de triunfo de la Iglesia.